Hola chicas, bienvenidas a mi canal Ion Makeup. En el video de hoy quiero compartirles cómo podemos utilizar las brochas correctamente. Hoy en día en el mercado hay mil ocho mil brochas que luego no sabemos cómo utilizarlas. Entonces si quieren saber más y aprender sobre las brochas, las invito a que se queden a ver el video. Brocha número uno. Para aplicar polvos sueldos necesitamos una brocha así. Tiene que ser de las más gorditas para que pueda abarcar la mayoría del rostro y que esté súper suavecita de preferencia. Tiene que checar el material lógicamente, pero algo así sería perfecto para aplicar polvos sueldos. También están este tipo de brochas que son parejitas de aquí. Esta en específico la ocuparía para aplicar igual polvos sueltos, pero en zonas más específicas, por ejemplo la zona T o zonas más pequeñas del rostro. Este tipo de brochas es genial para eso. Número dos. Para poder aplicar la base líquida tenemos dos tipos de brochas. Tenemos esta que sirve perfectamente bien para poder aplicar la base líquida. Entonces una brocha así es genial para eso. O tenemos también esta que es una brocha chatita que es así. Entonces esta también se puede utilizar para lo mismo, para poder utilizar y aplicar el maquillaje y abarcar más área en el rostro. Entonces cualquiera de estas dos brochas es genial para lo mismo, para aplicar tu maquillaje líquido. Brocha número tres. Para aplicar el blush necesitamos una brocha así. Tiene que ser pequeñita para que pueda abarcar bien el área de tu mejilla. Una brocha así, redondita y pequeñita. Para aplicar igual el bronceador necesitamos una brocha en angular, que es algo así, que es para aplicar el bronceador de este lado. Igual aquí en la frente. Entonces algo así es genial para eso. Brocha número cuatro. Para poder aplicar el corrector necesitamos una brocha así. Tiene que ser pequeña para que pueda abarcar igual aquí el área de la ojera. También podemos utilizar algo así. Este es un poquito más grande, pero también nos sirve igual para aplicar el polvo y poder sellar el corrector. Algo así. Brocha número cinco. Para aplicar tu polvo iluminador podemos utilizar una brocha así, que es tipo abanico. Esta es muy útil para poder aplicar el iluminador de este lado o en el tabique de la nariz. Entonces esta es muy útil para eso. Después tenemos esta, que igual también puede servir para eso, para aplicar el polvo iluminador. O también puedes utilizarla para poder sellar tu corrector en el área de las ojeras. Esta es muy buena para eso. Brocha número seis. Para poder peinar las cejas nos encontramos con un cepillito de este tipo. Este es muy bueno para poder darle forma a las cejas. O también está este, que es un como tipo cepillito o este que es tipo peine. Cualquiera de estos nos sirven para lo mismo, para poder definir las cejas y para poder peinarlas si nos queden en su lugar. Brocha número siete. Para aplicar delineadores líquidos o aplicar también sombra, en específico están este tipo de brochitas. Esta yo la recomiendo mucho cuando es parejita y pequeña, así de delgadita, para poder aplicar la sombra abajo de tus pestañas. Esta es específicamente para eso, o también sirve para arriba, para poder aplicar la sombrita o tu delineador arriba. Esta es esta, que sirve específicamente para poder hacer el ojo ahumado o para poder hacer la colita, el piquito, hasta el final, porque ya tiene la forma. Entonces es más fácil, cuando no se tiene así práctica, esta es genial para eso. Y esta también en específico sirve para poder aplicar la sombra en las cejas. Entonces este es muy bueno para eso. Está también esta, que está súper, súper, súper delgadita. Esta yo la ocupo para poder aplicar el delineador en gel. Sobre todo cuando el ojo es muy pequeño y quieres hacer el delineado súper, súper delgadito, esta brochita es genial para eso. Número 8. Para poder aplicar las sombras, en específico yo ocupo estas cuatro. Esta la ocupamos para aplicar el color en todo el párpado. Tiene que ser algo no tan grande, algo más o menos así. Esta es buena para aplicar sombras. También está esta, esta es un poquito más grande. Abarca más área en el párpado y también la puedes utilizar en específico para poder, para tus sombras en polvo suelto. Esta también es muy buena para eso. También está esta, que es una brocha angular. Esta también sirve para poder hacer aquí la esquinita en el ojo, para poder hacer la B y darle profundidad en la cuenca del ojo. También está esta. Esta yo en específico lo ocupo para poder darle, iluminar el área del lagrimal y también para poder iluminar el área debajo de tu ceja, que es esta área. Entonces, como es un área muy chiquita, esta brochita en específico es genial para eso. Número 9. Vienen las brochas más importantes de todas. Bueno, todas son importantes, pero estas son mucho más importantes. Son las brochas para difuminar. Tienes que ver qué tipo de ojo tienes y si tu ojo es pequeño o si tu ojo es grande, que es igual para poder abarcar la cuenca del ojo, pero para algún ojo pequeño. Estas dos, pues es básicamente el mismo tamaño. Recuerden siempre tener brochas para difuminar. Es súper importante difuminar. Chicas, les recuerdo que es bien importante lavar sus brochas por lo menos una vez al mes, sobre todo por el hecho de que se acumule el maquillaje, la grasita, las bacterias, el sudor y demás. Entonces, más adelante estaré haciendo un video de cómo lavar sus brochas para mantenerlas limpias y que no se maltrate el pelito. Chicas, espero les haya gustado este video y sea útil para ustedes y lo lleven a la práctica. Recuerden darle like al video, no olviden suscribirse aquí. Y nos vemos a la próxima.